¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya ves aquí me tienes Soy todo tuyo morena, soy todo tuyo morena Sin mi sonrisa te llena Si quieres ver estos ojos cuando amanezca Si tú me quieres ver, ven Soy todo tuyo morena, pa' lo que quieras Si, pa' lo que quieras Soy todo tuyo morena, sin mi sonrisa te llena Si quieres ver estos ojos cuando amanezca Si tú me quieres ver, ven Siento lo tuyo, morena, pa' lo que quieras, sí, pa' lo que quieras. ¡Para lo que quieras, morena! Sé que a vos no quieres, pero mírame, yo no soy él. Sé que a vos no extrañas, aquí me tienes, soy más que él. Así era el hombre que siempre te hizo sufrir, nunca te quiso, solo fuiste una más. Tú aún lo quieres, no lo puedes olvidar, pero ya ves, aquí me tienes. Soy todo tuyo, morena, soy todo tuyo, morena, sin mi sonrisa te dena. Si quieres ver estos ojos cuando amanezca, si tú me quieres, ven, ven. Soy todo tuyo, morena, pa' lo que quieras, sí, pa' lo que quieras. Soy todo tuyo, morena, sin mi sonrisa te dena. Si quieres ver estos ojos cuando amanezca, si tú me quieres, ven, ven. Soy todo tuyo, morena, pa' lo que quieras, sí, pa' lo que quieras. Soy todo tuyo, morena, si mi sonrisa te dena Si quieres ver, estos ojos pueden amanezcar Si tú me quieres, ven, ven Soy todo tuyo, morena, pa' lo que quieras, sí, pa' lo que quieras Soy todo tuyo, morena, si mi sonrisa te dena Si quieres ver, estos ojos pueden amanezcar Si tú me quieres, ven, ven Soy todo tuyo, morena, pa' lo que quieras, sí, pa' lo que quieras Soy todo tuyo, morena ¡Venemos a ser por olvidar a esa mujer! ¡Alea! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Sí, qué! ¡Ay, dime qué debo hacer, si no la tengo a mi lado, si no la tengo a mi lado ¡Ay, dime qué debo hacer, yo la quiero demasiado, yo la quiero demasiado! Probé saliendo con otra, pero no te saqué de mi mente Pensé que iba a olvidarte, pero nunca dejé de quererte ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿A qué vas a hacer? No sé No quiere volver ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Ay, qué vas a hacer? No sé No quiere volver ¿De qué? ¿Ay, qué vas a hacer? No sé No quiere volver ¡Hey! ¡Vamos a Ríos Suárez! Y si no quiere volver Que no vuelva Que paquera quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, dime qué debo hacer Si no la tengo a mi lado Si no la tengo a mi lado Ay, dime qué debo hacer Yo la quiero demasiado Yo la quiero demasiado Bromé Saliendo con otra pero No te saques de mi mente Pensé Que iba a olvidarte Pero nunca dejé de quererte ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Ay, qué vas a hacer? No sé No quiere volver ¡Ay, qué vas a hacer! No sé No quiere volver ¡Ay, qué voy a hacer! Olvidarme que existe esa mujer ¿Qué voy a hacer? Olvidarme que existe esa mujer ¿Ay, qué vas a hacer? No sé No quiere volver Ay, ¿qué vas a hacer? No sé, no quiere volver Y creo que no vuelve ¿Qué debe hacer con esa mujer? ¿Qué debe hacer si no la tiene a su lado? ¿Qué debe hacer con esa mujer? ¿Qué debe hacer si no la tiene a su lado? ¿Qué debe hacer con esa mujer? ¿Qué debe hacer si no la tengo a mi lado? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Sandro Bandalá! ¡Sandro!